Como generador de datos, bueno, pues tenemos el T-Row Generator que básicamente me genera datos y de manera automática, o sea, yo le puedo dar, además, es curioso porque le puedo dar, o sea, dentro de funciones, le puedo dar desde fechas, que por ejemplo, esa sí que la vamos a utilizar, el generador de fechas lo vamos a utilizar, pero le puedes dar un rango de fechas desde A a B y te va a ir generando una fecha dentro de ese rango. Por ejemplo, para generar valores aleatorios es interesante o para obtener nombres y al final tira de diccionario y puede obtenerte un nombre, un apellido, etc. O sea, es un generador de datos, de pruebas, o en este caso de fechas, por si queremos utilizar una fecha. Nosotros lo vamos a utilizar para generar una fecha y rellenarnos la dimensión de tiempo que vamos a utilizar luego en el Tablet House. No sé si utilizaríais en Tableau y en D3, no, pero en Tableau no si utilizaríais como modelo analítico, no si utilizaríais una dimensión de fecha en vuestro set de datos. Pues esa dimensión, obviamente, la vamos a construir y vamos a utilizar el T-Row Generator. Luego tenemos este que, bueno, que nos genera un dato concreto. O sea, nos metemos, es una gocencilla que al final nos permite asignar un valor concreto a un, vamos, generar un valor como Pep Antoni y tal. O sea, generar aquí valores fijos y utilizarlos. Como generador de flujos curiosos, pues bueno, al final utilizados, muy utilizados, FilterRow, ¿no? Al final el típico filtro que al final traducido al SQL, pues es nuestra cláusula web. Pues al final aquí en el Tablet, pues se traduce con esta transformación que se llama FilterRow, que nos va a permitir filtrar nuestro flujo de datos por donde entran mil filas. Obviamente, si yo le pongo un filtro, pues me saldrán solamente aquellas filas que cumplan esa condición. Lo bueno de este es que nos va a permitir, que otros no lo tienen, eso sí que hay que comentarlo. Bueno, nos va a permitir manejar los filtros que cumplen como los filtros que no cumplen la condición, que son los de reject, que estáis viendo aquí, que hay dos flujos. Nos va a permitir hacer tratamiento también, si queremos, con esas filas rechazadas. Normalmente no quieres hacer nada, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues oye, si quieres ver cuáles ha rechazado, las podrías llevar a un fichero de log o lo que sea, y bueno, poder analizarlas, una tabla o lo que sea, y poder analizar los rechazos. Luego tendríamos el tReplicate, que lo que nos hace es básicamente, si queremos replicar un flujo para llevarlo a una salida de datos adicional, esto nos permite replicar esa salida y poder tener N salidas para poder, vamos, dentro de un mismo flujo de datos. Como Union y como Join, pues tenemos estas dos, que es la TUnite, llamadla como queráis, que nos permite unir dos flujos, o la T Join, que nos permite hacer Join de flujos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los que no estáis familiarizados con SQL. El Union, ¿vale? Lo que me hace es, estáis viendo mi cuadrito de Mehan, lo estáis viendo, ¿no? El Union lo que me hace es A más B, ¿vale? Eso es un Union puramente en base de datos. Bueno, luego hay diferentes tipos de Union que sí que me quita distintos, etcétera, etcétera, pero un Union en toda regla, al final es A más B. Si hay duplicados, hay duplicados, ¿vale? O sea, ahí está. Y una Join es, esto ya es más difícil de representar así en tan chiquitito. Una Join es esto, ¿vale? A y B, solamente aquello que coincida. Luego ya os explicaré que hay distintos tipos de Join, donde yo puedo, o bien, solamente cogerme lo que coincide, lo que coincide más lo de la A, lo que coincide más lo de la B, o todo. ¿Vale? O sea, yo ya luego puedo hacer diferentes tipos de Joins para obtener los datos que yo quiero. Pero bueno, la gran diferencia es que Union es A más B y una Join es básicamente esto que coincide, ¿vale? Los dedos. El resto de la mano se queda fuera. O sea, esto es lo que coincide. Dame solamente lo que coincide entre A y B. Bueno, pues con estas dos transformaciones conseguimos hacer esa B. ¿Qué pasa? Que estos de Talent hicieron un comodín de transformación, que es la que más vamos a utilizar. Yo esta no sé cómo llamarla. O sea, se llama T-Map, pero es que aquí pone que obviamente es la joya de la corona. Es una transformación que me permite hacer Join, filtro y expresiones como tal. O sea, es como un todo en uno. De por sí sería solamente para hacer transformaciones, es decir, para decirle, vale, me mueves este dato de aquí a aquí, pero me lo transformas. O sea, me aplicas esto, me haces una conversión de datos, etcétera, etcétera. Pero es que además te permite hacer filtros y te permite hacer la Joins entre tablas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final terminas utilizando para todo esta y no utilizas ni el filtro, ni la Joins, ni nada del estilo. Porque al final es que dices, ¿para qué vas a meter más componentes si esto es súper intuitivo y te permite hacerlo todo? Entonces, es una transformación comodín que se utiliza muchísimo. Esta es sobre todo la que más vamos a utilizar, si no la única que vamos a utilizar, porque nos va a permitir hacer todo ese trasiego de información. ¡Gracias!